Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, Manso y humilde de corazón, Haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo Dios, que por un infable milagro de caridad te dignaste entregar tu corazón a los hombres a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado, y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos a ti que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Segundo, letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo, en el seno de la Virgen Madre. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de Majestad Infinita. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hoguer ardiente de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda la Alabanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la Divinidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús saciado de oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús despedazado por nuestros delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero Meditación del día Día duodécimo Devociones que honran mi divino corazón Hijo Sé un buen apóstol de mi sagrado corazón Recuerda que mi mirada de amor Siempre ha estado puesta en tu pequeñez Hoy quiero darte una lección de amor Porque tu preparación aún no ha terminado Y necesito que seas buen discípulo De la escuela de mi sagrado corazón Un alma ferviente de mi sagrado corazón Ama a María Porque mi madre protege en la hora de la muerte Las almas devotas de María Santísima Forman una corona espiritual en el cielo Hijo La devoción a mi sagrado corazón Es una devoción que debe ir unida Al inmaculado corazón de mi madre Recuerda Que son dos corazones unidos Por un mismo amor Traspasados Por un mismo dolor Y un apóstol de mi sagrado corazón Realiza actos Ejercicios de piedad Que sean agradables Al corazón inmaculado de mi madre El rezo del Santo Rosario Es la oración predilecta A sus castos oídos El Santo Rosario Es arma poderosa Que te hace fuerte Debilita a Satanás El Santo Rosario Te hace más espiritual Te acerca a mi divino corazón Y por ende Al corazón de mi madre El Santo Rosario Te hace más espiritual Tu mirada Estará fija en los bienes eternos Tu corazón Aspirará a habitar En una de las moradas Del reino celestial El Santo Rosario Te ata Y te encadena De amor a mi madre Un apóstol De mi sagrado corazón Tiene gran devoción Tiene gran devoción A la inmaculada concepción Ella Es recinto De pureza Y santidad Ella es modelo De toda virtud Su vientre virginal Fue el primer sagrario viviente El primer tabernáculo caminante Mi madre Embellecerá tu corazón Sembrará en tu interior Rosas De exquisitos perfumes Y de aromas finos Un apóstol De mi sagrado corazón Tiene gran devoción A María Madre de Dios Desde su humildad Desde su gran pureza Aceptó ser madre Del hijo de Dios Por lo tanto Es madre De todos los hombres Ella quiere prodigar Su amor A todas las criaturas Por eso Deja que te tome De sus manos virginales Ella Es el camino seguro De encuentro conmigo Hijo mío Como estás caminando Por el camino angosto Y pedregoso Que te lleva al cielo Como has sabido Responder a mis llamadas De amor Y como quieres Ser un ferviente Y decidido apóstol De mi sagrado corazón Te pido Que para el día De la anunciación Te consagres Al inmaculado corazón De María Tributándome Honor y gloria Por el primer latido De mi sagrado corazón En su vientre virginal Un apóstol De mi sagrado corazón Tiene gran devoción A María Madre de los dolores Su doloroso corazón Está traspasado Está traspasado Por espadas de dolor Y de desamor Medita En los dolores De su purísimo corazón Y repara Porque no todos Los hombres La aman No todos Los hombres La aceptan Y la indiferencia Le hiere Y lastima Un apóstol De mi sagrado corazón Honra a María Como madre De la adoración Y de la reparación Ella Es prototipo De oración La pongo Como ejemplo De vida Hijo Si quieres sentir A mi madre En el sagrario La encontrarás Ella Como madre De la adoración Y de la reparación Te espera Para que juntos Consuelen Y reparen Mi aconizante corazón No soy amado No soy adorado No se me rinden Todos los honores Que como Dios Me merezco Presente En la hostia consagrada Vivo solitario Y abandonado Muy pocas almas Vienen al sagrario A menguar Mi soledad Un apóstol De mi sagrado corazón Tiene la devoción De los treinta días En honor De la santísima virgen Treinta días En que experimentará Su amor maternal Treinta días En que te arropará Dulcemente Bajo los pliegues De su sagrado manto Treinta días En que disfrutarás De su compañía Y su amparo Perdurará Por el resto De tu vida Un apóstol De mi sagrado corazón Le rinde homenajes A mi madre Por medio de las letanías A su corazón inmaculado Corazón que es refugio Para los pecadores Un apóstol De mi sagrado corazón Tiene devoción A la novena De los corazones unidos Y traspasados De Jesús y de María Recuerda que Como apóstol De mi sagrado corazón Como guardián De amor De mi sagrado corazón Le debes rendir Muchos homenajes A María Santísima La devoción A mi sagrado corazón Jamás Puede desligarse De la devoción Al inmaculado corazón De mi madre Hoy te bendigo Colmo tu corazón De mi paz Perfumo tu interior Con el óleo bendito Que brota De mis sagradas llagas Hijo Entrego en tus manos Parte de la doctrina De mi sagrado corazón Entrego en tus manos Las devociones Que honran Mi divino corazón Haz también Novenas dedicadas A honrar Mi sagrado corazón Y a mi madre Son medios Que te santifican Son auxilios divinos Que obrarán en ti Un prodigio de amor Cuarto Oración final Oh corazón divino De Jesús Digno de la adoración De los hombres Y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar Las injurias E ingratitudes Proferidas A tu amante corazón Oh corazón Dulcísimo De Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más Amantes serafines De la corte celestial Y todas las que pueda Darte El corazón De tu santísima madre Amén Amén